Hola amigos y amigas, mi nombre es Hernán David y quiero convertirles en la atención de mi autoría desde esta tarde en un lado de la hermosa en Domingo, en New York. Así es que, un saludo para Julián y su vida cultural. Mucha fuerza, muchos éxitos siempre, y aquí nos vamos. Si tuvieras, si tuvieras, si tuvieras lo que existe en mis ojos, no anduvieras en revueltas ni en los ojos, si creyeras lo que digo al mirarte, entenderías que aquí no hay ni un antojo. Estás cerca y solo pienso en mirarte, aunque sé que no es tu estilo acercarte, cuando hablas yo disfruto escucharte, y en las noches no me canso de amarte. Es que tus labios son el éctar de mis pasiones, tus caricias la matriz de mis emociones, atraparte para amarte y no controlarte, conquistarte con mis besos y mis canciones, son mis razones para pedir que no me abandones. Te asegura que aquí no hay dudas, no me cuestiones. Disfrutando en una silla del parque, me sonaban tus palabras vibrantes, escuchando las canciones prohibidas, lanzando risas y rimas prohibidas. Ignorando los secretos de tus días, conquistando el que hace de nuestras vidas. Construí todo un castillo de papel, y no creí que una tormenta haría llover. Entre tus ojos, sobre tus prendas, y tu inocencia que encendía mi atardecer. Sobre mi risa, sobre mi risa, sobre mi risa, sobre mi risa, y una sonrisa. Esa sonrisa que no quería perder. Si tuvieras... Si tuvieras... Si tuvieras... Es que tus labios son el éctar de mis pasiones, tus caricias la matriz de mis emociones, Atraparte para amarte y no controlarme. Registrarte con inversos y mis emociones, sus irrazones. Y para pedir que no me abandones. Te asegura que aquí no hay dudas, no me cuestiones. Si tuvieras... Si tuvieras... Gracias por ver el video.